Y cuando llega ese día y ese evento con el que siempre soñaste, querés que quede plasmado, querés que se recuerde por siempre. Y es por eso que la fotografía y las imágenes son fundamentales. Patricia Arriaga nos cuenta los detalles y cómo puede congelar cada momento. Selfiebox también aporta lo suyo. Para guardar los mejores eventos de esa fiesta, ya sea boda, ya sea 15 años, siempre tenés que contratar a los mejores profesionales en la materia. Y en este caso fotografía. Patricia, bienvenida a las cámaras de break. Hola, Juli. Acá estamos mostrando mi trabajo. Y bueno, lo que yo estoy presentando es mi servicio de fotografía. Bien, como vos lo dijiste, hago un servicio de fotorreportaje. ¿Qué quiere decir esto? Que es contar la historia de los novios o la historia de esa noche tan soñada de la quinceañera. Estamos en todos los detalles, todas las emociones plasmadas. Como dice mi marido, que es mi co-equiper, que es mi compañero de trabajo, estamos destinados a crear momentos eternos. Queda plasmado en nuestras fotos, queda para siempre, se eterniza. Y ese es nuestro eslogan, digamos, es lo que nosotros queremos hacer en cada evento, en cada momento especial, en cada boda, es eternizarlo al momento. Estamos hace nueve años trabajando en esto, con muchos perfeccionamientos, workshop. Y esta es mi primera vez en Expo Boda, así que estoy plasmando historias de hace nueve años. Historias de antes, historias de ahora. La gente, bueno, hemos tenido muy buena repercusión ayer. Mucha gente se acercó, levantó presupuestos. Patricia, vos trabajas con un equipo completo, vas vos misma a todos los eventos, desde el comienzo al final, obviamente. Sí, yo soy la fotógrafa que va a todos los eventos. Hago una sola boda por fecha. Tengo en mi equipo fotógrafos del mismo nivel, que están preparados para cubrirme en caso que los novios quieran cambiar la fecha y yo ya tenga ocupada esa fecha. Patricia, muchísimas gracias por esta nota. Un placer, la verdad, acompañarte. Muy divertido, sobre todo. Gracias a vos. Una de las novedades, de las últimas novedades, y lo que va a ser un boom para esta temporada de eventos que se viene, es la selfie box. Esperemos que sí. Los tucumanos se van a prender, las chicas acá atrás están enloquecidas. Esteban, bienvenido a las cámaras de Break. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pasándola muy bien, muy activos, mucha gente llegando, así que de 10 esta expo está explotando. La verdad que sí, y a la gente de Selfie Box le está yendo muy, pero muy bien. Sí, tenemos dos tipos de cabinas acá presentadas. La inflable, tenemos el espejo que es novedad, es único acá. Te imprime las fotos en el momento, calidad fotográfica, y a la gente le encanta. Están bien, van, en dos segundos se saca la foto. Ideal para casamientos, para 15, tenemos drone, GoPro, tenemos cámara 360. Así que está buenísimo para que pregunten, hagan su pregunta. Podemos hacer algo como para cada fiesta. Nos pueden preguntar, queremos esto, nos interesa esto, este es el concepto que manejamos y hacemos un paquete. La verdad que es una novedad increíble para toda la fiesta, no tan solo para los novios, para los 15, sino para todo tipo de eventos. Un espejo que uno lo toca, como el espejo de los cuentos, lo toca y te saca todas las fotos de izquierda. Tiene la cámara incorporada, te imprime la foto en alta calidad, así que está ideal para el que hace eventos corporativos. Solamente tiene que llamarnos, vamos, hacemos que la fiesta sea completa, te animamos, así que a ponerle onda. Toda la tecnología aplicada a los eventos. Toda la tecnología. Esteban, la verdad que es un placer, muchas gracias, los mejores éxitos, porque la verdad que va a ser un boom. Igualmente, muchas gracias. La verdad que está haciendo un boom, tenemos la fecha re agotada, así que muchas gracias.